Son hermosos juegos que salen de las tiendas Hacia que suenan la gente y les mueven los pies Baterías marchantes, guitarras afinadas Voces de sedes éticas que cantan de política Más de sus besos, me ponen de poder Ahora más que en el campo a otro portal Atiende a hacer mensajes, atiende a los golpes Decimos lo que se hace, pero sabemos no hablar Es como tecno, como pura música masura Como contraformada para que sea igual Dicamos el morón, pero nos da lo mismo La gente copiando, como a todos los cantantes Sacúdete en tu clienta We are Sudamerican Radio Un son, porque Sudamerican Y vamos a competir, revolver los estros Mientras juegan al gringo y se juegan a bailar Nuestra pésima música, nuestro ser para dioses Jamás ganaremos Jamás ganaremos ¡Fortalidad! 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 Seguro, vamos a competir en tu comentario Y vamos a competir en tu temor Y vamos a competir en tu observation Y vamos a competir en tuしま Mientras juegan a bailar Elothed cũng servicio Y vamos a competir en tu aluminio Claude no era así Y vamos a competir en tu وت lutas Y vamos a competir en tu canal Co司 Por el cuidado de los hombres, de verdad ¡Sin ninguna vergüenza! ¡Sin ninguna vergüenza! ¡Sin ninguna vergüenza! ¡Sin ninguna vergüenza!